¿Qué? ¿Yo tengo que escoger o qué? No, yo soy... Roberto, ¿qué opinas de esta belleza? De este caballo rampante. Solo hay uno en el mundo. Ah, now we're talking. Tú siempre has sido un caballero rampante, ¿no? No, mames, es un 488, güey. Y es el... Es el... Es el Hurricane Devil, güey. Y el otro es un Lamborghini Devil que acaba de salir un Hurricane Devil. Casi no hay de esos. Hiciste la tarea, ¿eh? A Vidal les gustan mucho los autos. Pero nunca ha podido conmigo. En una última corridita que hicimos hace tiempo en el DF le di una patiza. Pues yo creo que quiere ahora un poquito de... De revenge. Hola. Hola. Muy bien, gracias. Estamos en Canadá. Somos mexicanos y nos sentamos a comer en un bar irlandés. Es pura lógica. ¿Y tú qué idioma hablas más aquí? Bueno, yo hablo más el inglés porque se me complica el francés. ¿Tú ya sabes algo en francés? No, la verdad, no. A ver si me enseñan unas francésitas nuevas. ¿Cómo pedir comida en francés? Vamos a ver. Eh, bonjour, madame. ¿Je voudrais avoir un...? Eh? ¿Vos avez le menú, s'il vous plaît? Hmm. ¿Est-ce que j'en ai quelque chose à boire? Eh, oui. Je voudrais avoir un... Un bière. Un bière. Un bière. No, bière, ¿no? Un bière. Un bière, oui. Eh, aussi, le patat frit. Patat frit, pues bueno, es lógico. Merci beaucoup, je vous avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mira. Mira. Uy, qué rico. Vamos a hacer lo mismo. Wow. Estas tres recuerdos. Delicioso, ¿sabes? Pero esto... Esto es vida. Estoy tan contento de que llegaste a Montreal. Es mutuo. O sea, la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer esto. Quería verte, quería saber de ti. Sabes qué gusto. Gracias, carnal. Dije que iba a ver a mi primo en algún momento en mi vida. Me lo propuse y me lo cumplí. Así que soy un hombre de palabra. Dale, dale. Vamos a ver a ver qué tanto tiene usted, cabrón. Te doy, te doy, te doy hándicap de 50 metros, brother. Me encanta correr carreras y por lo regular siempre gano. Enciéndelo. Roberto, te he dicho que lo enciendas. ¿Estás listo? Oye. Sin batería, güey. No está prendiendo, eh. No mames. Y de repente, no prendió. No. Y el tocayo sí tiene su huracán ahí, bien prendido. Rugeando duro. Y no prende tu carro ahora, tocayo.